Hola amigos como están les habla Ava07 y en este video les voy a enseñar a como completar el desafío de encuentra al ladrón Así es crack simplemente encuentra al ladrón es un desafío muy sencillo y tenemos que ir a una ubicación Pero mientras voy llegando les recuerdo que todas las guías de desafíos de la aguja están subidos al canal Así que si le falta alguno por ahí o si quieren seguir completándolos todos pásense por el canal crack Y suscríbase todo el mundo en el botón rojo de allá abajo Además crack si quieren apoyarme pueden usar el código AvaX en la tiendita Para que de esta forma crack con cualquier compra que realicen estén ayudando al canal Y estoy llegando a la ubicación de cultivos colosales que es donde estaremos encontrando a este ladrón Y tal vez muchos ya se imaginan cual es el ladrón de quien se trata Y fíjense que tenemos que venir a este lugar ok aquí les muestro la ubicación exacta Esta casa gigante de color verde y por aquí más o menos por abajo crack lo que pasa es que como es un personaje se la pasan moviendo Tenemos que buscarlo por aquí y ya lo encontré en este caso está en el piso de arriba Y simplemente tenemos que hablar con él y solo al hablar con Rax ya nos contará como encontrar al ladrón Así que Rax deja de andar de ladrón por ahí Por aquí les dejo el video del próximo desafío para que vayan a completarlo Recuerden que no monto suscribirse y nos vemos en la próxima Chao chao